Y aunque Andrés Sonrubi ha comentado que definitivamente Zidane ha rechazado y ha desechado la idea de entrenar al PSG porque lo que quiere es entrenar a Francia, dejadme que os diga que Ramón Fuentes ha comentado que en algún punto, antes o después de la final de la Champions en París, al que la IFI podría, otra vez más, fiel a su estilo, ponerle más dinero sobre la mesa a Zinedine Zidane para que dirija el proyecto. Hasta 25 millones de euros podría ponerle al exentrenador del Real Madrid para que cambie de idea. Lógicamente esta gente lo va a intentar hasta el final y efectivamente se quieren convertir en los dueños y señores de todo. Y como tienen recursos ilimitados, pues lógicamente pueden hacerlo. Y los que entendemos que Zidane no debería, claro, yo tampoco quiero culpar a Zidane, ¿vale? Sería muy feo. Es decir, que él pudiera haber estado detrás del tejemaneje de Mbappé cuando se anunció, si por ejemplo ya supiéramos que Zidane es entrenador del PSG, lógicamente me habría cabreado mucho con él, porque estaría claro que él habría movido hilos para que Mbappé se quedara. Pero no estando él de entrenador, aunque ahora aceptara a posteriori, lógicamente eso ya me daría a entender que es al revés, que ha sido Mbappé el que ha presionado para que sea Zidane el nuevo entrenador. Y obviamente ahí no se le puede culpar, creo que es completamente distinto. Así que veremos a ver qué ocurre, pero esta gentuza sigue adelante y desde luego vamos a ver cosas increíbles en el fútbol, precisamente porque nadie les para los pies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!